Mi nombre es Rosa Meli Davila, yo soy sobrina de mi tío que él se encuentra enfermo, tiene cáncer de próstata y él necesita una ayuda ahorita porque él está como inválido, él puede moverse fuerte en la cama y necesita mucho de él ahorita el apoyo de dinero y de cositas que él ahorita se está curando. Este era él antes y ahora no parece lo que él como era antes, hace dos años. No tenemos ayuda, yo solo trabajo de ti y es normal, pero Dios nos ayuda a irla pasando así poco a poco. Mi mamá, ella es la que le da su convivita para que él todavía tenga vida. Estas cosas son las que él necesita. Este es un spray que él se echa porque tiene una llaga en la parte de atrás. Esto le sirve para que le vaya sanando y estos son guantes que necesitamos para poderlo curar a él. También le ponemos estos guantes y los limpiamos con toallas húmedas. Y bueno, y hay muchas cositas también que necesita para comer y dinero para comprarle alguna fruta o cosas que a él le gusta. También tiene la cama de que tiene un hoyo en la parte de abajo y quizá le molesta más la espalda. Él no se puede mover para ningún lado y eso le afecta mucho a él. La dirección donde vivimos es Lortificación San Alfonso, Jurisdicción Tamanique, El Viajero se llama aquí, kilómetro 43 y medio. El teléfono es el 75 92 13 37. Tiene que tocarse la mano en su corazón y ver la necesidad del otro. Así Dios puede bendecirlo bastante porque él es bueno con cada uno de nosotros y nunca nos desampara. Así es que en el nombre de Jesús yo les pido esa ayuda para mi tío porque la necesitan. Y yo sé que Dios les va a bendecir grandemente. Y yo sé que Dios les va a bendecir.